El consultorio odontológico de la doctora Karina Gómez Baos te ofrece increíbles promociones que no podrás dejar pasar. 2x1 en prótesis dentales, 15% de descuento en blanqueamiento dual, descuento en diseño y minidiseño de sonrisa bajo valoración. Programa tu cita y luce la sonrisa que siempre soñaste. El telón vuelve a abrirse, en esta ocasión para presentar El Mago Ebon, una divertida obra de teatro que integra música de plancha, magia y mucho humor. Quiero invitarlos a todos este 19, 20, 26 y 27 de noviembre al espectáculo de El Mago Ebon, donde vas a encontrar música de plancha, comedia y magia. Las boletas las podemos encontrar en las redes sociales de Corporación La Tartana o La Montaña Que Piensa, tiene un costo de 20 mil pesos. Prográmese para disfrutar de esta obra hoy, mañana y el próximo 26 y 27 de noviembre en La Montaña Que Piensa, ubicada en la vereda El Pedregal de Itagüí. Esta obra es una obra familiar, para que venga hasta con los niños, los abuelos y venga toda la familia. Así que los esperamos porque es a las 7 y media de la noche. Ven y disfruta del Mago Ebon. Recuerde que esta es una obra especial para toda la familia, en la que además de reír, no dejará de asombrarse. Me saca más aplauda, me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña.